Eres la más bella flor de este jardín de América Un botón de rosa tan hermosa, réplica del amor de Dios en esta nueva tierra Eres la patrona de la vida consagrada, sufrimiento convertido en alborada Quien pudiera amar como amas tú, sin pedir nada Rosa de Lima, santa de América Brilla en tu rostro todo nuestro amor al Salvador Rosa de Lima, del mundo entero La dulce rosa de mi amor Rosa de Lima, santa de América La dulce faz de una estrella de abril Sumergida en el rostro bello de un jardín A una doncella en santa cuna vio nacer Rosa de Lima, espejo fiel de nuestro rey El cambio de un hombre fue de por sí Vivo reflejo de la pureza de un jazmín Y poco a poco el firmamento vio crecer Aquella flor que brotó en la flor que brotó en el rizueño amanecer Y poco a poco el firmamento vio crecer Aquella flor que brotó en el rizueño amanecer Rosa engalanada de luceros Para iluminar las almas desde tu pueblo limeño Flor que inspiras a decir yo quiero Amar esa cruz bendita que me llevará hacia el cielo El sacrificio de una entrega sin fin Por el amor que consuela el alma en su sufrir Fue la puerta hacia la gloria que se abrió Para aquella princesa de la creación Fue la puerta hacia la gloria que se abrió Para aquella princesa de la creación Fue su humildad nuestra de amor real Sus fuerzas bordaban gracias de eternidad Y un niño en brazos veía Era mi Dios que sonreía A quien guardó en el santuario de su corazón Y mi América querida Indias y las Filipinas Se unen a los coros celestiales en su honor Rosa engalanada de luceros Para iluminar las almas desde tu pueblo limeño Flor que inspiras a decir yo quiero Amar esa cruz bendita que me llevará hacia el cielo Rosa engalanada de luceros Para iluminar las almas desde tu pueblo limeño Flor que inspiras a decir yo quiero Amar esa cruz bendita que me llevará hacia el cielo No le importó su belleza ni condición Fue el amor quien tocó su corazón En su miranda se veía la ternura Que ella tenía por ese gran amor Se hizo su esposa, se entregó de cuerpo y alma Amó a Jesús quien fue todo en su vida Helioma Eres hermosa como una rosa Ella luchó por los pobres y desvalidos, su valentía fue un ejemplo de mujer, lloraste por el sufrimiento de la gente, los acogiste y les brindaste tu amor, curaste las heridas de tus hermanos, solo querías que haya paz en este mundo. Eres hermosa como una rosa, santa rosa de Lima, eras hermosa como una rosa, rosa de mi corazón, rosa de mi corazón, rosa, rosa de mi corazón. Rosa de mi corazón, rosa de mi corazón Rosa de mi corazón, rosa de mi corazón Tus ojos son dos luceros, quieren robármelos, no sé yo Porque eres mi linda rosa, como un tesoro que guardo yo Tus ojos son dos luceros, quieren robármelos, no sé yo Porque eres mi linda rosa, como un tesoro que guardo yo Escondido aquí en mi pecho, llevo tu nombre grabado Porque siempre te llamaron, rosa la flor celestial Escondido aquí en el pecho, llevo tu nombre grabado Porque siempre te llamaron, rosa la flor celestial Guardo de tu mirada, solo un recuerdo, paloma mía Para que no se borre ni con el tiempo en mi corazón Serás para mí, mágica ilusión, rosa que en América reino Serás para mí, mágica ilusión, rosa que en América reino Escondido aquí en el pecho Llevo tu nombre grabado, llevo tu nombre grabado Porque siempre te llamaron, rosa la flor celestial Escondido aquí en el pecho, llevo tu nombre grabado Porque siempre te llamaron, rosa la flor celestial Guardo de tu mirada, solo un recuerdo, paloma mía Para que no se borre ni con el tiempo en mi corazón Serás para mí, mágica ilusión, rosa que en América reino Serás para mí, mágica ilusión, rosa que en América reino Serás para mí, mágica ilusión, rosa que en América reino En el jardín de la iglesia brotó una flor Es una rosa muy bella por su color Eres tú, rosa que en América reino Eres tú, rosa de lima, es fuerza, bella flor Alegra con tu sonrisa el jardín de Dios Te desposaste con Cristo nuestro Señor Y te abrazaste a la cruz de la redención Tu vida fue de silencio y de oculta oración Sufriste las injusticias con gran amor En el jardín de la iglesia brotó una flor Es una rosa muy bella por su color Eres tú, rosa de lima, eres fuerza, bella flor Alegra con tu sonrisa el jardín de Dios Ay, flor de la tierra mía, flor del Perú Alegra con tu sonrisa el jardín de Dios Mira que tu pueblo humilde lleva la cruz Aroma del evangelio, saldrá de un jardín en flor Es el jardín de los pobres donde estás vos En el jardín de los pobres donde estás vos En el jardín de la iglesia brotó una flor Es una rosa muy bella por su color Eres tú, rosa de lima, eres fuerza, bella flor Alegra con tu sonrisa el jardín de Dios Eres tú, rosa de lima, eres fuerza, bella flor Alegra con tu sonrisa el jardín de Dios Santa Rosa de los Andes Santa Rosa de Perú Santa Rosa de Lima, tu vida de entrega a Dios Santa que eres nuestra guía, tu gracia se mostrará Fortaleciendo la fe de nuestra comunidad Santa Rosa, Santa Rosa, que das nombre a un temporal Primera Santa americana, a Dios enseñaste a amar Y a todos nuestros hermanos, practicando la igualdad Con entrega solidaria a la luz de la verdad Alcanzale esta plegaria a Jesús que es el Señor Que nuestra vida refleje su mensaje salvador Nosotros te lo pedimos, cantando en esta oración Venerada Santa Rosa Venerada Santa Rosa, nos alienta tu valor Santa Rosa, Santa Rosa, que das nombre a un temporal Primer Santa Primer Santa Venerada Santa Rosa, nos alienta tu amor Y a todos nuestros hermanos, practicando la igualdad Con entrega solidaria a la luz de la verdad Con entrega solidaria a la luz de la verdad En los jardines de Lima, en el año del Señor Roto en nuestro suelo patrio, una flor de santidad Y saber flores de oliva, es la rosa del Perú Oh rosa de Santa María, bella rosa de Jesús Ruega a Dios por tus hermanos, por el mundo y el Perú Oh rosa de Santa María, bella rosa de Jesús Ruega a Dios por tus hermanos, por el mundo y el Perú Oh rosa de Santa María, bella rosa de Jesús Ruega a Dios por tus hermanos, por el mundo y el Perú Oh rosa de Santa María, bella rosa de Jesús Ruega a Dios por tus hermanos, por el mundo y el Perú Ruega a Dios por tus hermanos, por el mundo y el Perú Ruega a Dios por tu hermanos, por el mundo y el Perú Ruega a Dios por tus hermanos, por el mundo y el Perú Música Rosa, esta mañana al levantarme de pronto vi Ese retrato tuyo que siempre vela cerca de mí Algo en tu mirada era más dulce, no sé por qué Tal vez porque nunca antes te había mirado como esta vez Rosa de Santa María llena mi alma con tu calor Rosa de la ternura llena mi vida con este amor Para dejarlo todo, para seguir solo a mi Señor Rosa de Santa María llévame siempre en tu corazón Rosa de Santa María llena mi alma con tu calor Rosa de la ternura llena mi vida con este amor Para dejarlo todo, para seguir solo a mi Señor Rosa de Santa María llévame siempre en tu corazón Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Rosa, soy tallo tierto que quiere joven al sol salir Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Rosa de Santa María llena mi vida con tu amor Para ser en el mundo, la leña pura que enciende Dios. Rosa de Santa María, llena mi alma con tu calor. Rosa de la ternura, llena mi vida con este amor. Para dejarlo todo, para seguir solo a mi Señor. Rosa de Santa María, llévame siempre en tu corazón. Rosa de Santa María, llena mi alma con tu calor. Rosa de la ternura, llena mi vida con este amor. Para dejarlo todo, para seguir solo a mi Señor. Rosa de Santa María, llévame siempre en tu corazón. Desde niña me escogiste a que viva para ti. Ella hermosa, la que me ha tocado a mí. Tú has sido desde siempre mi maestro inspirador. Me escogiste como esposa y fui feliz. Todo el día solo pienso en tu infinito y puro amor. Yo mi vida te la he dedicado a ti. Con mi Dios, sin ti vivir estoy segura, no podré. Tu presencia es mi vida y no existir. Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Rosa de Santa María, bendita flor del Perú. Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Rosa de Santa María, bendita flor del Perú. Es la rosa más preciosa que ha nacido en estas tierras. Flora hermosa, cultivada por Dios. Delicada y tan bella, fuiste tu rosa limeña. Vida plena de piedad y de virtud. Elevaste el santo nombre de tu orden dominica. Fuiste ejemplo de bondad y obresión. Para una mujer tan santa que eres tu rosa de lima. Va mi canto con amor y gratitud. Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Rosa de Santa María, bendita flor del Perú. Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Rosa de Santa María, bendita flor del Perú. Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Rosa de Santa María, bendita flor del Perú. Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Santa Rosa de Santa María, bendita flor del Perú. bendita flor del Perú, bendita flor del Perú. Rosa de Santa María, rosa entre tantas espinas, laica evangelizadora, radiante y humilde esposa de Jesús. Pobre junto a los pobres, joven santa ejemplar, alivio para los enfermos, orante perpetuo al camino de paz. Rosa maestra y obrera, hiciste del trabajo tu oración, apoyaste a tu familia y fuiste generosa compartir. Rosa de Santa María, hiciste de tu canto una oración, catequista y enfermera, tú eres para todos una bendición. Mártir el deseo, cristiana comprometida, quitarte el cantar, era quitarte el comer, y fuiste un bello ejemplo de mujer. Quitarte el comulgar, era quitarte el vivir, virgen fiel ejemplo de mujer. Rosa maestra y obrera, hiciste del trabajo tu oración, apoyaste a tu familia y fuiste generosa compartir. Rosa maestra y obrera, hiciste del trabajo tu oración, catequista y enfermera, tú eres para todos una bendición. Rosa maestra y obrera, hiciste del trabajo tu oración, apoyaste a tu familia y fuiste generosa compartir. Rosa maestra y obrera, hiciste del trabajo tu oración, catequista y enfermera, tú eres para todos una bendición. 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 A lo largo de tu vida, mil historias han marcado, con tristezas y alegrías, con entrega a tu trabajo. Con esfuerzo y sin cansancio, un regalo entre tus manos, seguiremos que lees tus pasos, en vocación y en tu cercanidad. Como tú, rosa que fragancia nos das, y enviagas su frescura de amor, un ejemplo de sencilla humildad, te seguimos madre. Impregnados de tu esencial, y cogidos de tu mano, caminando por las sendas que la vida nos ha dado. Un motivo en tu sonrisa, en los niños tu carisma, educando en la armonía de familia y de trabajo. Como tú, rosa que fragancia nos das, y enviagas su frescura de amor, un ejemplo de sencilla humildad, te seguimos madre. Como tú, rosa que fragancia nos das, y enviagas su frescura de amor, un ejemplo de sencilla humildad, te seguimos madre. Un ejemplo de sencilla humildad, te seguimos madre. Como tú, rosa que fragancia nos das, y enviagas su frescura de amor, un ejemplo de sencilla humildad, te seguimos madre. Como tú, rosa que fragancia nos das, y enviagas su frescura de amor, un ejemplo de sencilla humildad, te seguimos madre. Como tú, rosa que fragancia nos das, y enviagas su frescura de amor, un ejemplo de sencilla humildad, te seguimos madre. Un ejemplo de sencilla humildad, te seguimos madre. Santa Rosa, Santa Rosa de Lima, eres la flor más hermosa del jardín de Dios. Tus dolores fueron semejantes, a los que un día Cristo resistió, a los que un día Cristo resistió. Las aves del cielo, se aunan a tu voz, para rezar y cantarle a Dios, para rezar y cantarle a Dios a ti. Santa Rosa, tu vida tiene un aroma que me inspira, a poner mi vida en las manos de Cristo Salvador. Santa Rosa eres tú, la semilla de Jesús, siendo aquí en el jardín de mi corazón. Santa Rosa, tu vida tiene un aroma que me inspira, a poner mi vida en las manos de Cristo Salvador. Santa Rosa, tu vida tiene un aroma que me inspira, a poner mi vida en las manos de Cristo Salvador. Santa Rosa eres tú, la semilla de Jesús, siendo aquí en el jardín de mi corazón. Santa Rosa, tu vida tiene un aroma que mecinco la vida en las manos de Cristo Salvador. Las aves del cielo se aunan a tu voz, para rezar y cantarle adiós, para rezar y cantarle adiós a ti. Santa Rosa tu vida tiene un aroma que me inspira, a poner mi vida en las manos de Cristo salvador. Santa Rosa eres tú, la semilla que crees tú, siendo aquí en el jardín de mi corazón. Santa Rosa tu vida tiene un aroma que me inspira, a poner mi vida en las manos de Cristo salvador. Santa Rosa eres tú, la semilla que crees tú, siendo aquí en el jardín de mi corazón. Santa Rosa eres tú, la semilla que crees tú, siendo aquí en el jardín de mi corazón. Santa Rosa de Lima, la flor más bella de Dios. Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, la flor más bella de Dios. Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, la flor más bella de Dios. Santa Rosa, Santa Rosa, la flor más bella de Dios. Santa Rosa, la flor más bella de Dios. Santa Rosa, la flor más bella de Dios. Te canta, tú la primera santa que nuestro suelo dio Santa, Santa Rosa de Lima Fiel esposa de Cristo fuiste tú Santa, Santa Rosa de Lima Nuestros pueblos alumbra con tu luz Llévanos a Jesús Mujer valiente y firme que eliges tu camino Sin aceptar de nadie ninguna imposición Decide ser de Cristo siguiendo a Domingo En la oración constante y en la contemplación Santa, Santa Rosa de Lima Fiel esposa de Cristo fuiste tú Santa, Santa Rosa de Lima Nuestros pueblos alumbra con tu luz Llévanos a Jesús Mujer de penitencias Mujer de penitencias Que enseñas a los niños La vida de Jesús Igual que Juan Macías Y que Martín de Porres Compartes con los pobres Tu vida y tu pan Santa, Santa Rosa de Lima Santa, Santa Rosa de Lima Nuestros pueblos alumbra con tu luz Llévanos a Jesús Oh, Santa, Santa Rosa de Lima Fiel esposa de Cristo fuiste tú Santa, Santa Rosa de Lima Santa, Santa Rosa de Lima Nuestros pueblos alumbra con tu luz Llévanos a Jesús Gloria a ti Rosa bendita Gracias, Laura Gloria a ti de la cruz FLOR DE LOS CIEBLOS MAS VELLAS FLOR DE LOS CIEBLOS FLOR DE LOS CIELOS MÁS VELLAS FLOR DE LOS CIELOS Ollando con fe profunda los placeres de este suelo desde joven en el cielo tu corazón se fijó, tu corazón se fijó. Gloria a ti, rosa bendita del Perú, radiante estrella, flor de los cielos más bella que la flor de Jericó. Flor de los cielos más bella que la flor de Jericó. Al suyo con lazo fuerte, junto le tu dulce esposo. Y de su amor generoso, suavemente te inflamó, suavemente te inflamó. Gloria a ti, rosa bendita del Perú, radiante estrella, flor de los cielos más bella que la flor de Jericó. Flor de los cielos más bella que la flor de Jericó.